En Phenoms Project ya hemos podido jugar a Kunitsugami Path of the Goddess, y ahora en unos minutos te voy a demostrar por qué es un imprescindible de este 2024. Con todo esto, empecemos. Kunitsugami Path of the Goddess es un juego de acción y estrategia desarrollado por Capcom que combina elementos del folclore japonés con mecánicas de defensa de torres y combates estratégicos. La historia de Kunitsugami Path of the Goddess se desarrolla en el monte Kafuku, un lugar sagrado que ha sido corrompido por una fuerza maligna conocida como el Sith. Los jugadores asumen el papel de Shou, un guardián encargado de proteger a Yoshiro, la doncella de la piedra espiritual, mientras realiza rituales para purificar el monte y detener la propagación de esta fuerza maligna. La narrativa se cuenta de manera silenciosa y efectiva, utilizando el minimalismo en los diálogos para crear una atmósfera mística y enigmática. Kunitsugami Path of the Goddess tiene aproximadamente entre 10 y 12 niveles y estos funcionan de la siguiente manera. En los niveles, la princesa tiene que cruzar todo el escenario, que normalmente está dividido en dos fases. Entonces, Shou lo que tiene que hacer es marcar el camino espiritual, que todo eso se hace con unos cristales que obtenemos al purificar ciertos objetos de cada fase, y estos cristales también tienen un papel trascendental para poder invocar minions. Porque, como os digo, el juego funciona en dos fases. Por la mañana, preparamos tropas y marcamos el camino que tiene que seguir la princesa. Y por la noche, te acechan enemigos por todos lados y tienes que proteger a la princesa porque si la palma, automáticamente ese nivel lo has perdido. Entonces, como os digo, por la mañana hay que purificar ciertos puntos que además también nos dan ciertas mejoras como amuletos o unas bolsitas que son tremendamente necesarias para mejorar las habilidades de los aldeanos o Shou. Luego, evidentemente, durante la mañana también podemos purificar aldeanos que han sido corrompidos para poderlos incorporar a nuestro ejército. Por último, tenemos un carpintero que puede arreglar ciertas trampas para que los demonios tengan más dificultad para acercarse a Yoshiro. Y aquí es cuando entra la mejor parte de Kunitsugami. Durante la mañana, según los cristales que tengamos, tenemos que preparar nuestras tropas. Estas van desde leñadores, artificieros, arqueros, chamanas, ninjas o ocultistas. Entre muchísimos más. La cuestión es que cada nivel requiere de unas tropas específicas. Ya que a lo mejor te pueden venir enemigos más débiles pero en cantidad. O por contra, te puede venir un enemigo muy fuerte que si no tienes tropas como, por ejemplo, luchadores de sumo, la noche se puede complicar muchísimo. Tienes que tener en cuenta que todos los escenarios tienen dos fases. Pero en cada fase aproximadamente pasarás dos noches. Por tanto, un error o intentar ir demasiado rápido te puedo asegurar que va a hacer que tengas que repetir toda la sección. Por tanto, te recomiendo que juegues a lo seguro. Una vez terminamos una fase regular, se desbloquea la aldea de ese mismo lugar. Como os he dicho, la historia va de que tenemos que bajar toda la montaña, conseguir las 12 máscaras y volver a subir. En las aldeas podemos hacer bastantes cosas. Que van desde reconstruir pilares o estatuas que hayan quedado derruidas, o reconstruir puentes, y todo eso sirve para que podamos mejorar tanto las habilidades de Shaw como las de los aldeanos. En la tienda de la princesa, aparte de recibir recompensas, podemos hacer bastantes cosas. Tenemos una cuerda, que puede ser de color rojo o color azul, que marca el estilo de ataque que va a utilizar Shaw. Luego, en esa cuerda, se pueden atar tres poderes definitivos que Shaw puede utilizar en el combate, evidentemente con su cooldown correspondiente. Y que van desde poderosos ataques a que, por ejemplo, puedas realizar un escudo que proteja a tus aldeanos. O incluso otro que es bastante útil, que causa la muerte de Shaw, pero recuperas toda la vida de los aldeanos que hay alrededor. Luego, puedes equipar dos talismanes más que van referidos al arco. El arco lo vas a desbloquear aproximadamente en el 30% del juego. Y es tremendamente necesario porque hay un disparo araña que te permite sortear espacios grandes, y luego también hay flechas explosivas e incluso flechas punzantes que drenan la barra de tolerancia del enemigo. Por último, los amuletos, que hay un montón. Hay como 70 amuletos en el juego, que evidentemente se consiguen restaurando las aldeas, y en las fases regulares, purificando todas las zonas, y hay una especie de templo que se abre al purificar todos los demonios de una zona, y podemos conseguir un amuleto más. Estos amuletos van desde subir ligeramente la vida de Shaw, o por ejemplo, la de la princesa, subir el ataque de los aldeanos, o que por ejemplo, alguna tan tonta como que los aldeanos puedan saludar a Shaw. Como os digo, la cantidad de amuletos es bastante pasmosa, y conseguirlos todos solo será posible si purificas todas las aldeas, y además consigues los requisitos que te propone cada nivel. Porque sí, los niveles los vas a tener que repetir. ¿Para qué? Para poder conseguir cristales. Pero es que además el juego te propone retos, como por ejemplo, pasarte un nivel en un determinado tiempo, o a lo mejor sin utilizar algún tipo de minión en específico. O por ejemplo, que Shaw no ataque durante toda la partida. Eso te va a dar más puntos, más cristales, y evidentemente te va a ser más fácil desarrollar las habilidades de Shaw y de los aldeanos. Shaw puede mejorar tanto su capacidad de amuletos, como sus dos estilos de ataque, uno más rápido pero menos fuerte, y otro menos rápido pero más fuerte. Luego también, que el carpintero que te prepara las trampas pueda ir más rápido, y evidentemente todas las mejoras del arco. Decir que en la tienda de la princesa también podemos encontrar unos artworks muy bien diseñados que escenifican todas las historias que vivimos durante el juego. Por último, es más un easter egg que parte de la dinámica del juego, podemos desbloquear unos postres que la princesa nos ofrece en la campiña, que evidentemente son tremendamente necesarios para poder llegar al 100%. El juego, como os digo, consta de entre 12 y 14 jefes, y estos escalan en dificultad progresivamente. Empezáis con bosses donde los minions tienen una importancia bastante gorda, y luego empezaréis a enfrentaros a bosses que requieren de parry, desvíos perfectos, y ya parece más un souls que en sí un juego de estrategia. Sí que es verdad que las dos últimas misiones requieren de minions y haberte empapado bien de todas las funciones que puedes usar con los minions, como por ejemplo, los arqueros atacan a distancia pero son tremendamente vulnerables, los luchadores de sumo aguantan mucha vida pero se mueven muy lento, y las chamanas curan y van muy bien pero en una zona específica pequeñita. Y aquí es donde el juego se parece mucho a Pikmin, en tanto que desde un menú de comandos podemos juntar nuestras tropas, mandarlas a ciertos puntos o que incluso hagan ciertas tareas como activar interruptores o encender luces, ya que en los niveles de las cuevas, cuando todo se queda a oscuras, necesitarás esa luz si quieres ver por dónde vienen los enemigos. Como os digo, el juego a mí me ha durado en una primera partida aproximadamente unas 15 horas. Ahora el juego apuesta por que hagas un nuevo Game Plus con todo lo que tienes desbloqueado y yo os lo recomiendo, porque los primeros bosses y sobre todo los últimos los vais a disfrutar mucho más si tenéis ninjas o por ejemplo tenéis los artificieros nivelados al máximo, que como os digo, igual que So puede mejorar sus habilidades, los aldeanos también pueden mejorar sus habilidades que van desde tener más vida a que sus proyectiles hagan más daño o por ejemplo las chamanas curen en una distancia más larga. Como os digo, en definitiva, Kunitsugami es una experiencia mezclada entre un Tower Defense con muchas referencias a Pikmin y luego también con una especie de hack and slash, ya que las noches con So son combates puros contra enemigos en tiempo real, al mismo tiempo que das órdenes a todas tus tropas. El juego en ciertos momentos me ha recordado mucho a Pikmin y también a Fire Emblem, y tengo que decir que el bucle jugable de hacer una fase, limpiar esa aldea, irte a un boss, pero mientras tanto en esa aldea has dejado pendientes unas obras o algunas reparaciones y cuando te terminas el boss vuelves a la aldea para recibir recompensas que sirven para aumentar tus habilidades para poder enfrentarte a la siguiente fase, ese bucle jugable es la hostia. Es por eso que le doy a Kunitsugami un 9,5 sobre 10, ya que más allá que a partir del sexto o séptimo jefe la dificultad escala de una manera bestial, el juego es una experiencia brutal. Si te gustan los juegos de estrategia, si te gustan los hack and slash y además eres fan de Okami, que por cierto es Game Pass día 1, puedes hacer que So tenga la armadura de Amaterasu, que es el protagonista de Okami, y la princesa también puede tener su skin específica del juego de Okami. Por tanto, respecto a la precuela que es Okami, Kunitsugami marca un punto y aparte del cual espero que haya una segunda parte, porque como os digo, el bucle jugable es súper divertido y es una experiencia tremendamente satisfactoria que se sitúa entre los 10 mejores videojuegos que he jugado durante este 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!